Pues amigas, amigos, estamos constituidos aquí en la casilla ubicada en la Escuela Primaria Urbana Rafael Ramírez y observamos pues ya el movimiento, una larga fila de personas y pues con mucho gusto, con mucho agrado, estoy observando que pues ya está por ahí en la fila el candidato a diputado local por el Distrito 18, el señor licenciado José Luis Herrera Guzmán, pues que ya viene puesto, presto y dispuesto a ejercer su derecho a votar. Lo vamos a saludar nada más. Candidato, buenos días. ¿Ya votar? Ya listos. Eso es todo. A esta fiesta democrática. La mejor de la suerte, señor. Gracias. Ahí está el candidato a diputado local por el Distrito 18, el licenciado José Luis Herrera Guzmán, que viene a ejercitar su voto aquí en esta casilla ubicada en la Escuela Primaria Urbana Rafael Ramírez. Pues les desea una larga fila. Observamos también a la señora Marielena García, candidata a diputada federal suplente por el Distrito 07. Y al jefe, al jefe de jefes, don Marcelino, hombre. ¿Cómo está, patrón? Buen día, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ustedes también. Gracias, gracias. Lo acompaña también su hijo, a don Marcia, a doña Marielena. Pues ahí están. Una familia que queremos y estimamos mucho. Y que el día de hoy, pues vienen a ejercitar su derecho a votar. Y pues ahí hay más personas que también. Acá está el loto, muchachos, hijo de don Marcia también. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Sergio, ¿cómo están? Ya listos a votar. Listo. Qué bueno. Muchísimas gracias por participar en esta fiesta democrática. Y pues al igual, amigas, amigos, les hacemos, les seguimos haciendo la atenta y cordial de las invitaciones a que vengan y ejerciten su derecho al voto. Hay que recordarlo, el voto es un derecho, es una obligación ciudadana. Y pues en esta ocasión, vuelvo a reiterarlo, constituidos aquí en lo que es la casilla electoral ubicada en la Escuela Primaria Federal Urbana Rafael Ramírez, aquí por la calle Zaragoza, en nuestro querido Pénjamo, observo a muchos de mis paisanos, conocidos, todos ellos. Mi madrecita, ¿cómo está? Buenos días. Dios la bendiga. Amigos de muchos años que pues también vienen a ejercitar su derecho a votar. Buenos días, buenos días. Que Dios los bendiga y a ejercitar su derecho al voto. Pues como lo reiteraba hace rato, amigas, amigos, vamos a estar dándoles cuenta a todas y todos ustedes del desarrollo de esta jornada electoral. Las cosas pues tranquilas. Hago un exhortamiento a que esta fiesta cívica se viva, se viva en la más absoluta tranquilidad. No hay necesidad de ninguna situación si actuamos como personas civilizadas, si actuamos como gente que viene a ejercitar un derecho y una obligación. Pues enhorabuena, amigas, amigos, y pues vámonos, seguimos a lo que sigue. Seguimos a lo que sigue. Fíjense la expresión cantinflesca. Un saludo a nuestros amigos de la polipreventiva que están custodiando también este sitio.